Todos, cuando duermen, parecen inocentes. Pero usted no. Hasta durmiendo parece lo que es. Un cerdo. Un flor de hijo de puta. No tengo el gusto. ¿Quién sos? ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué hacés acá? Vine a ver si todavía le queda algo humano. Un poco de dignidad. Algo de arrepentimiento. Cuando usted escribió esas cartas, confesando todos sus crímenes, se lo notaba arrepentido de verdad. Tenía la necesidad de reparar. Y por ahí estaba arrepentido de verdad, pero el rabino era de ustedes. No era de verdad, era un payaso. Así que el arrepentimiento también es un poco payasesco, tal vez. Ese payaso sacó lo mejor de usted. Debería agradecer. Y si Ramón logró conmoverlo, tengo la esperanza de que usted tenga un lado sensible todavía. Y de que no sea un canalla, hijo de puta. Ya, ni un canalla soy ya. Mirá dónde estoy. No soy nada, soy un tipo ya que perdió. Traumán, mi hermana está sufriendo. Todos estamos sufriendo. Deberíamos sacar a los bebés del medio de esta guerra. Le suplico, le pido por favor, que se comporte como un buen hombre. Como un padre que es. Y que me diga dónde está ese bebé. Qué lindas son las Moretti. Perdón. Te voy a decir la verdad. Me está diciendo la verdad. El hijo de mi hermana está vivo y me vas a decir dónde está. Sí. Ni mi mujer me viene a ver acá. Vos sos mujer, no fumás, no. Tenés un cigarrillo. Ay, tiene cigarrillo. Estoy muy enfermo yo. Ay, tío. El frío que hace acá. Vos sos pistolera, como yo, ¿no? Sos la pistolera del grupo. La única chica pistolera. Hay que tener cuidado con eso. Porque es muy lindo empuñar un arma. Al principio, la primera vez que prostituí a una mujer, la tuve que obligar. Yo estaba más nervioso que ella. Me temblaba la voz, me temblaban las piernas. Ella estaba más tranquila que yo. Estuve un poco torpe, tuve que estar violento. Me fue un poco en las manos. Pero después te acostumbras. Entonces, cuidado vos, que agarrás un arma después. Te encanta. La ambición. Cuidado con la ambición. Porque en un momento no te para nadie. No, tenés un arma. Después ya no sentís nada. Se puede matar a uno, a dos, a tres. No hay ley para vos. Entonces querés más plata. Y mira cómo termina. Me haces acordar a mí. Pero con tetas. Perdón. Deje de burlarse de mí. Y dígame dónde está el bebé. No me estoy burlando. Pobre Anita. Le hice mal a Anita. Yo te voy a decir dónde está el bebé. Te voy a dar el número de teléfono. Llamás. Vas a buscar al bebé y se lo llevas a Anita. Puede ser. Sí.